Buenos días, soy Jacob Ruiz, secretario de organización de Podemos-Euskadi y antes de nada pues quería daros las gracias a todas y a todos por venir hoy a esta rueda de prensa. Hace poco más de tres años nos dotamos de estructuras municipales en escenas de ciudades y pueblos vascos. Transcurrido el periodo de mandato establecido en nuestros reglamentos llega el momento de renovar las direcciones locales. Esto no podría ocurrir en mejor momento ya que nos permite que las nuevas secretarías generales municipales puedan ponerse a trabajar de lleno con sus compañeras y compañeros de cara a las próximas elecciones de 2019, contando con un año de margen lo cual para nosotros es fundamental. En Podemos no tenemos grandes capitales económicos ni amigos poderosos pero tenemos el mejor de los recursos, un enorme y valioso capital humano. Somos el partido de los círculos, el partido de la gente y nuestro principal activo y mayor orgullo es disponer de una militancia enormemente implicada. Personas corrientes que conocen perfectamente los problemas de sus vecinas y vecinos porque ellos también los sufren. Además de continuar con la ofensiva social en las calles, ahora toca plasmar todo el conocimiento adquirido en las propuestas programáticas que presentemos el año que viene. Por este motivo, el momento en que nos encontramos es muy importante. Toca elegir a las personas que se van a encargar de coordinar el ingente trabajo que hacemos en los municipios y orientarlo a las próximas elecciones. No se trata de elegir al más popular de la clase, sino a quienes mejor entiendan la enorme responsabilidad que tenemos para con nuestras vecinas y vecinos, a quienes mejor puedan ayudar a su militancia a trabajar por el cambio. Por ello, este año se introducen una serie de modificaciones respecto a anteriores procesos de elecciones municipales, estableciendo una serie de procedimientos y requisitos que poco a poco van alcanzando todos nuestros círculos. Entre ellos, que exista una estructura activa desde hace algún tiempo, que contemos con un volumen de militancia activa y significativa, que sea un proceso, el de elección de secretarias y secretarias y secretarios generales, un proceso de elección plural, en el que haya siempre varias candidaturas, y paritario, como todos los procesos en nuestra organización, asegurando que siempre haya candidaturas mujeres, y que las candidaturas cuenten necesariamente con el aval tanto de los círculos como de las personas escritas en cada municipio. Para poder garantizar estos requisitos sin caer en el error de las prisas, este año habrá tres tandas diferentes en las que aquellos municipios que estén preparados puedan afrontar los procesos de renovación. Aunque está pendiente todavía de confirmar la apertura de urnas en los municipios de todo el Estado, en Euskadi prevemos que esta primera tanda podría llegar a 25 municipios, entre los cuales estarían las capitales vascas, a excepción de Donosti, que tiene un proceso distinto. Elegió secretario general y consejo ciudadano después, entonces el proceso no acaba ahora. Y sí pensamos que van a entrar también otras ciudades como Baracaldo, Irún y localidades de los tres territorios. En cualquier caso, será el día 19 de este mes cuando se publique la lista definitiva de los municipios donde se celebrarán las elecciones para secretario y secretaria general municipal. A partir de ese momento comienza el periodo de presentación de candidaturas, recogida de avales y verificación de requisitos, hasta que el día 31 de mayo será la fecha en la que se publicarán las candidaturas definitivas de cada localidad. Desde este momento comenzará la fase de campaña y se producirán las votaciones, siendo el día 21 de junio el día en el que se proclamarán los resultados definitivos. Será este día cuando sabremos quiénes serán las personas que liderarán la militancia en nuestros municipios durante esta etapa de preparación de las elecciones municipales. En cualquier caso, durante las próximas semanas iremos informando de los detalles y avances de cada etapa del proceso. Y ahora os dejo con mi compañera Cristina Makazaga, secretario de Institucional y Compañera de Karrekin Podemos Parlamentarien y Parlamento de Azco. Gracias. 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 La semana pasada el Parlamento Vasko rechazo Por mayoría absoluta, apoyar los presupuestos generales del Estado del 0,25 para las personas pensionistas Va siendo hora que el PNV diga a la ciudadanía vasca si los va a apoyar o no O si, al igual que en el Parlamento Vasco, va a votar con el Partido Popular Que diga si va a sumarse a la enmienda a la totalidad que va a presentarse esta semana O vuelve a situarse contra la soberanía vasca Está tiempo de no cometer el mismo error que cometió en el 2017 Y la ciudadanía vasca quiere respuestas ya Quiere saber si el Partido Nacionalista Vasco va a sumarse a estos presupuestos generales del Estado Antisociales contra el mandato del Parlamento Vasco A unos presupuestos que no financian el pacto contra la violencia machista ni la memoria histórica Y que dejan a las personas desempleadas en una situación de abandono Y que no resuelven los problemas de los vascos y vascas Janden astean, Euskoi legibiltzarrak geien gozos bastertu zuen pentsiondumnetzat euneko 0,8.5 egoera biltzen duten estatuko aurrekontu orokorrak babestea Garai du Eajotak euskal erritarrei aurrekontu oroek babestuko dituen edo es esateko Edo eusko legibiltzarrean bezala berriz ere alderdi popularrarekin batera boskatuko duen erakusteko Esan desala, aste honetan aurkestuko den aurrekontuen osoko zuzenketarekin bat egigo duen Edo aitzitik berriz ere euskal subiren atasunaren aurka jarriko den Garais dago, 2000 amazazpian egin zuen akatz berean ez erortzeko Euskal erritarrek erantzunak nahi dituzte orain Jakin nahi dute Eajotak estatuko aurrekontu orokor antisozial hauekin bat egingo duen Eusko legibiltzarraren aginduaren aurka Indarkeria matxistaren aurkako ituna finantzatzen ez duen aurrekontu batzuen alde jarriko den Langabetuak abandonatu egoeran eta euskaldunen arazoak konpondu gabe utziz Mila esker Unho de os requisitos efectivamente é que haya un censo de lo que llamamos militantes ampliado Es decir, un número de personas que non solo están inscritas en Podemos Sino que colaboran de alguna manera Puede ser porque acudan regularmente a las reuniones de círculo Participan en las actividades cotidianas o porque hayan colaborado y vayan a colaborar como apoderadas o en campañas electorales o a través de las redes sociales, que de una manera u otra participen en la actividad de Podemos. Todas esas personas, que llamamos militantes en el sentido activo de la palabra, conforman un censo en cada municipio y uno de los requisitos es que el número de personas militantes sea el 0,075% de la población del municipio. Este requisito es una referencia, es flexible y lo importante es que confirmemos que en el municipio contamos con las fuerzas necesarias para llegar a las próximas elecciones. ¿Y tienes que comprobar que con la voz de los consejos autonómicos queda valida cada vez que hay un punto? El censo es un censo estatal que se recoge de manera telemática en todos los territorios y la verificación corresponde a los consejos ciudadanos autonómicos. En cualquier caso, el que se abra las urnas o no en estos procesos es algo que solicitamos desde los consejos ciudadanos autonómicos y que es la organización estatal la que el día 19 dará la confirmación o no en función de si se cumplen los requisitos y una serie de cuestiones. ¿La duración de los mandatos? Pues ahora, a partir de ahora, con los reglamentos que tenemos tras Vista Alegre 2, la mayoría de los municipios la duración de los mandatos será de 18 meses. Se acorta un poco respecto a los mandatos anteriores, que eran de tres años, y ahora pasan eso a la mitad. En lo que ha comentado el Banoski, ¿ellos cuándo van a hacer la elección de la Asamblea? Pues ellos todavía tienen el mandato de tres años, que empezó, te digo muy de memoria, pero creo que fue en 2017. No te doy la fecha exacta, pero creo, si no me equivoco, que nos tocaría hasta 2020. ¿Entonces entendemos que se presenta la misma lista para los mandatos de la Asamblea del Banoski? Bueno, una cosa son los procesos internos, la organización del partido, secretarías generales, consejos ciudadanos, donde proceda, y otra cosa son las listas electorales. Para confeccionar esas listas tendremos otros procesos, aparte, en los que decidiremos qué personas son las que se presentan candidatas a cada ayuntamiento. No tiene por qué, puede coincidir, pero no tiene por qué ser las mismas personas que formen parte de la dirección local. Muchas gracias.